El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Conan, líder en máquinas y herramientas. Hola, grandes campeones. ¿Cómo están? Una edición más. Pero bueno, me dejaron solo, como Ringo Bonavena. Nada a la izquierda, nada a la derecha. El conductor oficial piro, no sé para dónde, ya nos vamos a enterar. Le voy a dar la bienvenida a Gaby Rayes, a Osvaldo y a un invitado de lujo que vamos a tener hoy, que fue un excompañero de nuestro programa, nada más y nada menos que Tito Besone. Pero antes ya les voy adelantando que tenemos muchas cosas para poder hablar sobre el automovilismo actual, que fueron dos carreras en posadas con el Mouras y las camionetas, que salieron por primera vez a un lugar tan lejos, y como el TC 2000, que estuvo en San Nicolás con todas sus divisiones. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ángel, ante todo felicitarte. Te noto afónico, creo que fue por el triunfo ayer de Montenegro. Nobleza obliga, felicitaciones, dos grandes triunfos, sábado y domingo. Te agradezco, te agradezco, no pude concurrir porque realmente estuve todo el fin de semana con esta faringite y laringite que se me agravó, como nunca, pero obviamente fue un triunfo muy importante todo el equipo que maneja Marcelo Ambrogio, muy bien lo de Leo Pernilla también, Montenegro que es un chico joven con mucha promesa, Matías Milla también que hizo un excelente trabajo. Pero bueno, tenemos varios temas y quisiera también escuchar qué opinan, por eso se los digo ahora para que vayan analizando cada uno de ustedes, de las declaraciones que hizo el Flaco Traverso en la semana. ¿Sirven o no el Teatro Colón? ¿Qué opina de las categorías y los reglamentos? Así que los saludo al enorme, actual y vigente Tito Besone. ¿Cómo estás Tito? Hola Angelito, hola Gabriel, hola Cocho, donde estés Cocho. Bueno, Adiero, Ángel, Adiero, las felicitaciones de gran trabajo que ha hecho el equipo, ¿no? Y bueno, la verdad, muy contento de poder estar compartiendo el programa con ustedes. Felicitarlo Ángel a Tito también que ganó un carrelón, la verdad que la vi, se lo dije, ni bien terminó la carrera o antes de que termine, le mandé un mensaje felicitándolo porque se mandó un carrelón, así que mis felicitaciones Tito. Y con respecto a lo que vos decís, ante todo quiero aclarar que con el Flaco Traverso es mi amigo, no estoy disgustado con él porque varios me lo preguntaron si tenemos algún problema y no tenemos ningún problema. Simplemente es que hay cosas que pensamos totalmente distinto. Yo creo que fue muy bueno todo lo que hizo la CTC, muy, muy bueno. Yo creo que fue un error muy importante del Flaco Traverso de no haber ido, y lo digo hoy, que escuché de palabras de él que estaba invitado, porque él en el Teatro Colón hubiera sido la gran estrella, sin ninguna duda, que es lo que es lo del TC. Yo creo que se equivoca de la misma forma que estoy totalmente convencido que se equivoca cuando él dice que no puede correr el TC en la ruta con estos autos, porque sí se puede correr, no tengo dudas, se le da altura, se le cambian los espirales, se le cambian los amortiguadores. Creo que sería el menor costo que tiene que hacer la categoría, y estaría bueno hacer una carrera remonorando los viejos tiempos en algún circuito con toda la seguridad necesaria, ¿no? Esa es mi forma de pensar de en qué está equivocado el Flaco, y vuelvo a repetir, con todo lo que lo quiero es mi amigo, pero bueno, tengo derecho a pensar distinto que él. Quisiera saber dónde está nuestro conductor. Cocho, querido, ¿cómo estás? Hola Ángel, hola chicos. ¿Cómo andan? Yo yo de 9 de julio, acá en un lugarcito muy acotado en plena montaña, recién le acabo de mandar unas imágenes, para que vean el viento blanco que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque realmente es muy lindo, pero hoy nos tocó el día de un fuerte viento, esa es la verdad. Así que los saludo también a Gabriel, y bienvenido al amigo Besón. Dejá de sufrir, volvete, Cocho, volvete, no sufra más. Estamos, mirá, lo más lindo que me pasa en la vida, y seguramente ustedes lo van a entender bien, es acá, tengo la productora a mi lado, que por favor se acerpe, que venga la productora, que no sabés lo que tuvo que trabajar para conseguir salir al aire, en el medio, en plena montaña, en una cabaña muy pequeña que estamos aquí, y disfrutando en familia, porque estoy con Cochito, con León, con Coni, con mi hijo Francisco, con toda la familia, es un placer vivir en una semana así. Cocho, querido, no sé si escuchaste recién lo que hablábamos con Gaby Rayes, sobre las declaraciones que hizo el flaco, que eventualmente, todo tipo de declaración que hace el flaco sabemos que sigue vigente. Quienes lo conocemos, sabemos que lo leemos rápidamente con la doble intención que habla el flaco. Ángel, ¿qué vamos a hablar? El flaco tiene su derecho de hablar, de opinar, que lo haga, lo importante es que se cuide, como le digo yo, que no fume tanto, y que se cuide porque si se muere, ¿con quién me voy a pelear yo? Es lo que le digo siempre. Entonces, mirá, el flaco no conoce el Colón, y yo creo que el Colón estuvo engalanado con la presencia del turismo de carretera, esa es la verdad, y así lo sintió su director, Tellerman, como toda la gente del gobierno de la ciudad. Nos agradecieron que el turismo de carretera esté en el Colón, y esa es la verdad. El Colón, el turismo de carretera, es como el mate y el asado, es una tradición, y es una de las cosas más importantes del mundo, sobre todo el Colón, sin ninguna duda. Y con respecto al turismo de carretera en la ruta, yo creo que va a correr en la ruta, para que la gente sienta y vuelva a vivir lo que tantos años vivió esta categoría tan tradicional, que ya tiene 85 años. Quisiera escuchar la opinión de Tito, más allá de que lo dije al principio, Tito, estás vigente, te veo muy entusiasmado, los besones brillaron, porque tu pibe realmente se mandó una carrera en el tercero, mil series, bárbara. Pero quisiera escuchar tu opinión sobre también las declaraciones del flaco Traverso. No voy a hablar sobre las relaciones de él, porque cada uno es dueño de pensar y de decir lo que siente. Yo voy a hablar de lo que pienso. Para mí, lo que ha hecho la CTC hace que el automunismo trascienda por encima de lo que es el mismo deporte. El Colón es un lugar cultural donde creo que a partir de este tipo de ideas son logros que hay que valorar. Porque seguramente mucha gente que no sigue el automunismo lo ha hecho ese día a través de poder hacer una fiesta que tuvo esa jerarquía. y estas cosas creo que hay que imitarlas para hacer cosas por el automunismo que trasciende. Yo formé parte de esa fiesta y me sentí muy honrado de ser parte de la historia. El nivel de emotividad que tuvo fue muy grandioso y que se vuelvan a repetir eventos justamente que tienen que ver con esto. Y respecto de la ruta yo creo que los autos de hoy son mucho más seguros que los que nosotros corriamos en ruta. Seguramente la Comisión Técnica sabrá qué tiene que hacer. Seguramente cuando elijan la pista va a ser lo segura que tiene que ser. Pero es volver a la mística que le corra como se corría desde hace tiempo. Aún existiendo la tecnología que esté el avión y que la gente la pueda seguir por la tele lo que va a seguir por la radio. Pero bueno, ese tipo de eventos me parece que le suman al automóvilismo. Porque si vamos al caso Mónaco es de la época que corría Pantio y sin embargo está a lo que es hoy el automóvilismo y se hace una vez por año y salen carreras aún con lo que es Mónaco que no ha cambiado. De modo que celebro y apoyo las ideas que está tirando la CTC del mismo modo que soy crítico cuando me parece que las cosas no están bien hay que apoyar las buenas ideas. Yo quisiera hablar dos cosas. Primero que coincido que el TC le vola a vara. Creo que el automovilismo necesita estar en un lugar de esos. Todo el automovilismo. Esta vez lo hizo la CTC y hay que felicitarlos. Pero también quería darles a conocer otro tema que se habló mucho y sé que algunos de ustedes saben que hay un cambio en la CDA o por lo menos empezó a funcionar la parte de penalidades y quisiera saber qué opinan también ustedes sobre ese tema porque es bueno que también nosotros podamos informarles a toda la gente que nos sigue y que siempre nos pregunta. Me parece que sí está muy bien demoraron mucho tiempo en hacerlo muchísimo tiempo en hacerlo hubo que salir al director de equipo piloto a criticarlo. Yo hace 10 años que digo que la CDA necesita un cambio pero fundamental. A mí el otro día una persona que no voy a nombrar por el momento me preguntó si yo tenía algún problema con el ACA. Yo no tengo ningún problema con el ACA. Tengo problemas con los integrantes del ACA que son los que no lo llevan bien. Yo creo que ahí está el error que ya es gente grande que ya no tienen más ganas que están enquistados en el poder y hacen que le hayan puesto una multa a Vivian de 50 mil pesos no va a cambiar nada. Tienen que tomar decisiones en serio tomar decisiones fuertes para que el automovilismo la parte que manejan ellos que el resto la cedieron ellos porque yo tendríamos un programa entero para yo hablar por qué nosotros manejábamos el rally por qué hacíamos porque al ACA les gustaba a los integrantes del ACA no les gustaba estar al frente de nada entonces nos tiraban todos los quilombos a nosotros esa es la realidad y así todas las categorías fueron agarrando una parte la CTC muy hábilmente y con mucha seriedad hicieron todo lo que hicieron crecieron y hoy es la mejor categoría del país sin ninguna duda Gaby sabe muy bien lo que está hablando y yo sé que él tiene muchas discusiones con la parte del automovilismo en Córdoba que también tiene que manifestarlo porque es aclarar las situaciones económicas como las deportivas son muy importantes para el bienestar del automovilismo argentino todo lo que pasó en la Federación de Córdoba está en la justicia no es algo que se me ocurrió a mí y al presidente lo echaron pero lo echó por todos los problemas que hubo en la justicia y no hubo un mínimo movimiento de LASCA donde yo le mandé a LASCA cartas escritas audios lo hablé con ellos personalmente y no hicieron nada ningún movimiento gracias a Dios hoy cambió la comisión directiva hay que darle un tiempo para ver cómo trabaja esta gente nueva ojalá que trabajen con seriedad Córdoba lo deportivo lo tiene perfecto si ponen los números claritos no va a haber ningún tipo de problema interesante interesante Gaby lo que decís coincido con todo creo que esto le va a hacer bien al automovilismo que se reaccione que no haya más justicia por mano propia y que no se cansen los padres ni los sponsors y se retiren de las categorías Tito tu comentario momento de colaborar el ACA o la CDA necesita cambios estructurales necesita empezar a trabajar hacer no voy a hablar de las personas el injusto pero si necesita definitivamente empezar a generar recursos para ayudar a los jóvenes a los que arrancan de categorías promocionales y quieren llegar a las máximas categorías hoy se les hace muy difícil y hay mucho para hacer hay que profesionalizar a toda la gente que forma parte de la CDA para eso se necesitan recursos el automovil los tiene para mí tienen que asignar un presupuesto al automovilismo para justamente ayudar a quienes trabajan para poder ir a las carreras y obviamente profesionalizar hay derechos obligaciones cuando el deportivo hace las cosas bien las hace bien cuando las hace mal como en el fútbol tiene que haber un reemplazo porque de eso se trata pero esto propongo esto yo creo que los que estamos hablando y hay que tenemos experiencia podemos aportar sin necesariamente no formando parte de la comisión directiva pero sí un comité de opinión para sumarle al automovilismo sumarle a la CDA y creo que muchachos hay muchísimas cosas por hacer los felicito a los tres y como no quiero imitar al oficial conductor un corte y una quebrada y enseguida volvemos con el gran campeón Conan líder en máquinas y herramientas con el gran Gracias por ver el video Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas con cada detalle de su trayectoria Una obra única Reutemann Eterno, biografía homenaje Exclusivo de Campeones Libros